¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! ¡Hazte lo bonito conmigo, hermano! De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto ¡Oh, Dios mío! De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno No te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno Tu trabajo De arriba viene lo bueno De Dios La iglesia De arriba viene lo bueno De tu estudio De arriba viene lo bueno De Dios Y Él me dio la vida Dios también Me dará todas las cosas De arriba viene lo bueno Lo bueno De arriba viene lo bueno De Dios De arriba viene lo bueno Lo bueno De arriba viene lo bueno De Dios Yo no quiero equivocarme No, no Sé muy bien que Dios es bueno Sí, sí Mi Señor De mi Padre Celestial De allá arriba de allá arriba De allá arriba de lo alto De mi Padre Celestial de allá arriba De allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Gracias, gracias Gracias, gracias Señor Por la vida Por mi privilegio Gracias te doy Señor ¡Gracias! 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 Gracias.